Hola amigos, hoy quería hablarles sobre cómo las nuevas tecnologías están cambiando la forma en que vemos a estos animales extintos, por ejemplo a los dinosaurios, y hoy quiero hablarles de Ingentia Prima, este es un dinosaurio que ahora les voy a contar, pero primero quiero comentarles que la Secretaría de Estado Ciencia y Tecnología de la provincia de San Juan, que queda en la Argentina, está por inaugurar una intervención artística dotada de tecnología virtual, se trata de un mural interactivo sobre un gran descubrimiento de los paleontólogos sanjuaninos que es Ingentia Prima, el gobierno de la provincia de San Juan quiere acercar la ciencia a la gente común y por esto puso en marcha una iniciativa de un grupo de artistas locales para crear este mural inteligente de un dinosaurio descubierto en Valde de Leyes, esta obra artística que tiene características tecnológicas es la primera que existe en San Juan y también en el país, el dinosaurio volverá a cobrar vida en una gigantografía con efecto 3D con una extensión de 14 metros de altura e invita a que el observador juegue e interactúe con la tecnología en un tema de interés científico a través del arte, del paleoarte, este mural está realizado con una técnica visual llamada imagen anaglifo que permite superponer dos imágenes y por medio de un tratamiento con sus colores obtener un resultado tridimensional esto hace que se pueda ver la imagen de los huesos la del cuerpo del dinosaurio o superpuestas ambas dando múltiples posibilidades de lectura en una misma imagen y en un mismo lugar esta técnica visual es la que permite fusionar una imagen con datos de rigor científico como el esqueleto óseo por ejemplo que permitan comunicar una idea acabada la representación del aspecto físico del dinosaurio el equipo intervino el espacio que fue concedido por el municipio de la capital para que adultos y niños puedan percibir el mural en tres dimensiones y según el tono de la lente utilizada el rojo o el azul puedan visualizar la estructura ósea muscular o ambas logrando observar la reconstrucción total que los científicos hicieron del cuerpo del dinosaurio el arte final es una imagen hiperrealista de ingentia prima que es la misma usada en los papers científicos y en la aplicación dinosauriar hecha en san juan además mediante la tecnología ya que se trata de una placa de acero inoxidable con corte bajo relieve láser con un código qr este código redirigirá hacia la app dinosauriar que contiene la información científica específica del dinosaurio un localizador gps un filtro para sacarse fotos con ingentia y por medio de la realidad virtual bucear en cómo se llevó a cabo esta intervención urbana por su parte sabemos que en el lugar del descubrimiento en valde de leyes se construyó una infraestructura para proteger a los huesos porque la investigación no está terminada y continúa se apoyan los ensayos de adaptación de huesos e incluso se está construyendo un museo de ciencias naturales ya que hay un enorme compromiso con la difusión de la ciencia y el desarrollo de una paleontología 4.0 por esto se promovió una aplicación para celulares obviamente gratuita con información del dinosaurio llamada dinosauriar la verdad que es hermosa la aplicación bueno el tema es que solamente tiene ingentia prima pero sería genial que se fueran incorporando lentamente otros dinosaurios ya sea de la provincia de san juan o de otros lugares les cuento que un día del año 2015 mientras el equipo de paleontología del museo de ciencias naturales de san juan estaba haciendo su campaña anual en la zona de valde de leyes unos huesos muy grandes llamaron la atención del técnico diego abelín en un primer momento él creyó que se había encontrado con huesos de vaca y un poco en broma se puso a gritar encontré un dinosaurio gigante pero cuando los científicos se acercaron se llevaron la sorpresa de que realmente en estas rocas del triásico muy antiguas donde no esperaban encontrar fósiles tan grandes realmente había un dinosaurio lo que habían encontrado eran los restos de dos especímenes de una nueva especie de un herbívoro de 205 millones de años dado que hasta ese momento se creía que el fenómeno del gigantismo había comenzado hace unos 180 millones de años el hallazgo de ingentia prima lleva a revisar las teorías sobre el gigantismo de los lagartos terribles ingentia prima significa la primera gigante en latín este es un nombre femenino pero en realidad no se puede saber si los ejemplares eran machos o eran hembras los primeros dinosaurios aparecen en el triásico hace unos 233 millones de años pero al comienzo su tamaño era relativamente pequeño la mayoría tenía unos dos metros de largo solamente en el jurásico tardío y en el cretácico llegaron hasta los 40 metros de largo y las 70 toneladas estos ejemplares pertenecían a la familia de los aurópodos medían unos 8 metros de largo y pesaban 10 toneladas es decir que tenían tres veces el tamaño de los dinosaurios más grandes de la época y eran algo más largos que un elefante africano actual los científicos súper contentos ya que nunca habían encontrado restos tan grandes de una época evolutiva tan temprana encontrar a los primeros gigantes es vital para entender que les permitió crecer tanto y si bien desde un punto de vista este tamaño les daba una ventaja defensiva contra la predación por otro lado les exigía una fantástica cantidad de energía para soportar su propio peso caminar moverse y reproducirse también tenían innumerables desafíos biomecánicos ya que su cuerpo estaba sujeto a presiones muy grandes algo muy similar a lo que les ocurre hoy en día a los elefantes los ejemplares de ingentia prima son unos 30 millones de años más antiguos que el gigante más viejo previamente conocido es decir que el gigantismo se habría dado unos 10 o 15 millones de años después de la aparición de los dinosaurios las razones de este fenómeno todavía son un misterio una de las hipótesis que se barajaban hasta ahora era que como en el límite entre el triásico y el jurásico se produjo una extinción masiva durante la que desapareció casi totalmente el linaje que dio lugar a los cocodrilos por ejemplo los nichos ecológicos que quedaron libres habrían permitido que los dinosaurios asumieran el papel dominante hace unos años tampoco se pudo vincular este fenómeno con ningún factor abiótico como isótopos de oxígeno o temperatura global sin embargo este hallazgo viene a refutar estas teorías porque muestra que los dinos gigantes coexistieron con otros animales de gran tamaño y aparecieron previamente a esta gran extinción estudiando ingentia prima se descubrió que mientras que los dinosaurios gigantes del jurásico crecían de manera acelerada y continua hasta llegar a ser adultos los del triásico lo hacían de forma estacional de manera similar a lo que vemos en el crecimiento de los árboles lo más sorprendente es que durante la estación de crecimiento acelerado lo hacían a una velocidad todavía mayor que la de los gigantes que crecían de manera continua el estudio documenta también que los primeros gigantes como ingentia llegaron a alcanzar este tamaño sin tener un cuello extremadamente largo y a pesar de que eran cuadrúpedos esto lleva a concluir que ciertas características anatómicas que hasta ahora eran consideradas imprescindibles para el gigantismo en realidad no lo eran sino que fueron el producto de la evolución posterior bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó los espero nuevamente otro día un fuerte abrazo